Bueno, Manostrum 5, como también lo fue Manostrum 4, son elementos fundamentales para lo que hacemos. Son elementos fundamentales porque manejamos grandes cantidades de datos y a su vez datos muy complejos que necesitan programas, software para realizarlo muy complejos. Análisis de genomas humanos, centenares, miles de genomas con mucha información que requieren poder almacenar toda esa información, poder digerirle, poder extraer información sobre, por ejemplo, genes causantes de enfermedad. El departamento cubre varias áreas que tienen que ver con este entorno general de medicina personalizada, por tanto, tenemos proyectos desde el desarrollo de fármacos, lo cual representa un problema de computacional a nivel atómico, su identidad de complejo. Desarrolla niveles más de genómica, de nuevo, grandes cantidades de genomas, encontrar mutaciones, encontrar su efecto en enfermedades raras sin cáncer, preferentemente. Por otra parte, el departamento desarrolla también proyectos de simulación, tratamos de simular distintas partes del cuerpo humano, de simular entornos celulares y, por supuesto, todo esto está ahora mismo envuelto en inteligencia artificial, como el CHAP-GPT, pero aplicado a biología, posibilidades inmensas, pero a su vez, tanto el CHAP-GPT necesita enormes cantidades de fármacos. Creo que es importante que Mare Nostrum 5 no es solo un recurso de alta capacidad de computación, sino también una enorme capacidad para almacenar datos. Para nosotros, la integración de la gran cantidad de datos con la enorme capacidad de computación y con los modelos, obviamente, que simulamos, o la inteligencia artificial, son como tres aspectos que van juntos. Con Mare Nostrum 4 pensamos que ya podríamos resolver todos nuestros problemas. Cuando llegamos al final de Mare Nostrum 4 nos damos cuenta que necesitamos Mare Nostrum 5 y es el tamaño de los problemas, el tamaño de los datos ha aumentado lo suficiente para justificar este salto de escala, que representa Mare Nostrum 5, pero estoy seguro que dentro de tres años necesitaremos Mare Nostrum 6, porque nuestros problemas solo harán aumentar en complejidad.